Con muchos cambios, a mí me parece que el tema de los jubilados se está evaluando. Podría ser un bono, podría ser un anticipo del aumento. Hay aumento en septiembre del 12% y hay aumento en diciembre. Algún paliativo va a haber porque fueron los excluidos de la semana pasada con todos los anuncios. Pero me parece que la CUNSA además tiene problemas más grandes. Porque hay un problema serio en todo lo que tiene que ver la parte financiera, la parte externa, la parte de la deuda argentina, el Fondo Monetario Internacional. Aún no se sabe, estuve haciendo chequeos en Washington, no se sabe si viene o no la misión esta semana. ¿Por qué? Básicamente porque está claro que el acuerdo está teniendo un desvío. En lo que tiene que ver con las metas de inflación, clarísimo, y también las metas fiscales, a ver cómo se compensan todas estas ayudas que se evalúan en 40.000 millones de pesos. Más o menos el paquete, vamos a ver qué pasa con los jubilados y pensionados. Y el tema que va en el fondo es clave porque está pendiente un desembolso de 5.500 millones de dólares en septiembre. Sí. Que en el marco de esta inestabilidad financiera cambiaria, digamos, que ingrese es muy importante porque le da más poder de fuego al central para controlarla. Que no ingrese o que se postergue o que entremos en una negociación tipo waiver, también es importante porque sería una mala señal para los mercados. Igual, Marcelo, la plata no se usó al final, la plata del fondo para frenar el dólar, para evitar la corrida, no se usó. Es decir, se usó, se usó poco, pero te digo, el día, se usaron 100 millones el lunes, 100 millones el martes, en días que, bueno, el día lunes fue un lunes negro, con todo se fue a precio de fall, ¿no? Sí. Sí, pero atención, el miércoles había complicado mucho y el Banco Central perdió 248 millones de dólares, o sea, se había acelerado. Creo que la conversación Macri-Alberto Fernández, las declaraciones de Alberto Fernández, hablando de que el dólar 60 estaba bien, y la decisión del Banco Central, que yo creo que ahí encarriló un poco el barco, los primeros días la verdad estaba muy confuso, de pedirle a los bancos que reduzcan sus tenencias en dólares, hicieron tranquilizar el mercado jueves de gobierno. Pero es una tranquilidad inestable, o sea, acá, por ejemplo, una noticia no buena con el Fondo Monetario, obviamente puede recalentar otra vez la plaza, el mercado, entonces yo creo que la prioridad de la CUNSA es evitar de que esto empeore, ese sería su gran objetivo. Es un hombre con experiencia, digamos, tuvo cuatro años en la provincia, ¿no?, como ministro de Vidal, y trabajó con Redrado también en el Banco Central. Fue gerente general del Banco Central en la época de Redrado, estuvo en el Banco Ciudad también, y sobre todo los cuatro años de experiencia. Te digo por qué, porque es un hombre que tiene creencias ortodoxas, ¿no?, menos que Dujón, pero la realidad, el día a día, ¿viste?, hacen que todas esas creencias se vayan moldando un poquito más a... o sea, la experiencia es importante. Su designación, por ejemplo, en el ámbito económico, hay varios economistas que salieron a apoyarlo, ¿no? Sí, sí. Y de, por ejemplo, Nielsen, que está con Alberto Fernández, en Redrado. Bueno, porque hay que agarrar, ¿no?, el Ministerio de Economía, cuando sabés que en diciembre te vas o te podés llegar a ir. Sí, sí. Y además, la papa está caliente, está hirviendo, ¿no? Pero bueno, podrían no haber salido a Nielsen, a Redrado. Sí, lo apoyaron. También la CUNSA estuvo en la Fundación Capital, que es la fundación de Redrado, pero tiene un desafío por delante muy importante, porque la situación está un poco descontrolada, ¿no? Igual, Marcelo, las medidas las tomaron antes de nombrar al Ministro de Economía, ¿no? Bueno, el cambio de dirección económica, ¿no? Eso es lo que refleja que, en realidad, Macri no quería cambiarlo a Dujovne. La situación fue así, mira, el día lunes, después de la elección, Dujovne le presentó la renuncia a Macri. Claro. Y Macri se la rechazó. Después vinieron la discusión de las medidas. Dujovne quiso aumentar las retenciones al campo para financiar, precisamente, las medidas. Ya desde el año pasado que quería las retenciones. Sí, le dijeron que no, y después vinieron cuando el plan déficit cero fue retenciones para todos y todas, ¿viste? Para toda actividad indiscriminada. Ahora, con la devaluación y por la forma en la cual se ha establecido la retención, que no es un porcentaje, sino que es un monto fijo, son cuatro dólares del dólar que cada uno cobre, con la suba del dólar las retenciones bajaron, en términos relativos. Con lo cual, Dujovne quiso aumentarla, compensarla, le dijeron que no, vinieron las medidas, que iban en dirección inversa, porque no tienen financiamiento. El día jueves, Dujovne tuvo una pequeña indisposición de salud, nada grave, y el día viernes ratificó que quería irse, y bueno, ya ahí... Bueno, un poco el voto del domingo fue, en parte, digamos, producto de la política económica. Sí, digamos, voto bronca contra... no lo podemos adjudicar a Dujovne como responsable de la política económica, sí, en la formalidad, sí. Hubo, tuvo una gran discusión, y esto es bastante importante, digamos, también jueves, viernes, cuando se conoció esta decisión de Dujovne, y las principales cabezas del PRO pidieron el relevo de Marcos Peña, María Eugenia Vidal, tengo entendido de Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, algunos ministros. El fin de semana, el presidente, después de producir el relevo de Dujovne, le notificó a sus principales espadas políticas que Marcos Peña va a seguir en el gobierno. Te digo por qué se planteaba, porque algunos dicen, si no se va Marcos Peña es como que no cambia nada. Claro. Eso es lo del área política del gobierno. Pero el presidente, obviamente, tiene una gran simbiosis con Marcos Peña, es una figura clave del gobierno. Sí, fue responsable de la campaña electoral, pero Marcos Peña, por lo menos ahora, no se toca y sigue siendo jefe de gabinete. Bien, y podemos esperar más anuncios, digamos, por parte del gobierno, pero ya los gobernadores se enojaron, porque les empezaron a tocar, digamos, los ingresos a las provincias vía coparticipación. Claro, con la rebaja del IVA, con la rebaja del IVA, bueno, lo planteó Alberto Fernández, viste, que dijo, bueno, las medidas están bien orientadas, pero acá están desfinanciando las provincias. Alberto Fernández, una base política de apoyo, son los gobernadores peronistas, muy importantes, yo te diría, y varios gobernadores ya manifestaron, y van, algunos amenazan incluso con hacer acciones legales. Así que ese es otro tema abierto, obviamente, para Mauricio Macri y para la CUNSA, que tiene mucho desafío, está el tema inflacionario. Yo te digo que va a haber una discusión con el tema, nuevamente, con el tema de las retenciones. Esto hay que seguirlo muy de cerca. El gobierno se debate entre aplicar las retenciones, que es una medida técnica en este tipo de situaciones, cuando se evalúa... La prevención es al agro, decís vos. Sí, al agro o al petróleo, puede ser. Ojo que ya hay retenciones para toda la actividad, ¿no?, por el déficit cero, o actualizarla. Y, básicamente, yo creo que ese tema va a estar ahora, porque es un mecanismo también para evitar el traslado a precios de los alimentos, las retenciones, además del tema de carácter fiscal. Y es algo que el Fondo Monetario lo auspicia. Sí, pero, Marcelo, no te olvides que también parte de la base electoral de Macri está en el campo, ¿no? No, claro. Por eso, el gobierno tiene que debater... La semana pasada eligió por el tema votos, al rechazar la propuesta de Dujovne. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que... Pero la propuesta de Dujovne, ¿cuál era? No, cuando las medidas, la medida que, digamos, tiene un costo fiscal, compensarla con un aumento de retenciones. Claro. Y eso no prosperó, y yo te digo que fue uno de los motivos por los cuales Dujovne volvió a renunciar, ¿no? Y me parece que, igual, el tema va a estar nuevamente en escena, porque, de alguna manera, no solo es por el tema fiscal, sino por el impacto en precios que tiene. Vos ponés retenciones, amortiguás el impacto en precios de los alimentos. Y el Fondo Monetario es una medida que recomienda, por eso está entre esta circunstancia y los votos, ¿no? Y el impacto sobre el campo. Y el gobierno no puede dejar o decidir dejar para el próximo gobierno, o sea, el de Macri o el de Alberto Fernández, el problema fiscal y decir, bueno, ahora pongo el dinero en el bolsillo. Hay que saber que de acá al 27 de octubre, falta poco, y en materia económica falta una eternidad. Entonces, la situación sí puede complicarse, digamos, no es que bajó el dólar un poquito y ya pasamos, podemos hacer... Estamos en la tormenta todavía. Estamos en un equilibrio muy, muy inestable. Cualquier señal, digamos, adversa puede hacer complicar la situación argentina, los bonos, el riesgo país, la inflación y el dólar. Y diciembre es una eternidad. Entonces, pensar... Sí, creo que el gobierno tomó estas medidas, como diciendo, la gente me censuró la situación económica, estas medidas estaban previstas, en la campaña electoral se resolvió no tomarlas, y obviamente ahora se toma para tratar de recuperar cierto oxígeno y compensar la situación inflacional. La inflación para, digamos, hay diversas proyecciones, ¿no? Para agosto se piensa arriba de 3 seguro, y algunos economistas están hablando 4. Y septiembre 4 y medio, ¿eh? Con lo cual, por eso te digo, el tema de retenciones para mí va a estar en la discusión estos días, y sobre todo si se abre una negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, la Argentina lleva, no sé, 10 años, 15 años de inflación consecutiva, digamos. Sí, acelerada por el gobierno de Macri, ¿no? Creo que en el 2006, 2005 no hay inflación a un dígito. Y yo creo que más o menos la inflación empezó en el 2000, cuando se intervino en el INDEC, ¿viste qué se hizo? Sí, 2007. Ahí Moreno, 2007, ¿no? Más o menos como se fue, este... Néstor Viejo. Sí, se fue, digamos, eso fue antes, cuando se fue la baña, 2006 habrá sido, enero de 2006. Pero lo que pasa es que la verdad que el gobierno de Macri la aceleró. O sea, estábamos en una inflación del orden del 24, no había índice, ¿no? Pero las proyecciones privadas daban 24, 30 en esa franja y ahora estamos en la franja del 40 al 50, ¿no? Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video.